Sed todos los Digifans, bienvenidos a mi canal, Los Archivos de Easy. Yo soy Koushiro Isizumi y en este vídeo hablaremos de la review del episodio número 28 de Digimon Adventure 2020, así como mi opinión y teorías. Antes de comenzar, os informo que mi nuevo PC ya está montado y preparado para ser utilizado. De hecho, este vídeo es el primero que haga 100% en el nuevo PC, desde la grabación, a la edición y la creación del guión, obviamente. Por lo que espero poder daros más vídeos a la semana, más que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, vaya. Además, como es un PC bastante potente, es de esperar que, bueno, la edición sea bastante más rápida. Asimismo, ya sé que hemos llegado a la cifra de los mil suscriptores en YouTube, por lo que estoy pensando en hacer varias cosillas para celebrarlo entre todas mis redes sociales. YouTube, Twitter y el YouTube morado, entre comillas, ya me entendéis a lo que me refiero, llamado El Cajón de Isi. Estad atentos a dichas redes sociales, que las tendréis en pantalla porque vendrán sorpresitas al canal, incluyendo un sorteo. Dicho esto, no me enrollo más y comencemos. El episodio, una vez más, empieza justo donde terminó el anterior. Angemon comienza un duelo contra Dark Knightmon. Durante dicho combate, Dark Knightmon parece más interesado en Hikari que en proseguir con dicha pelea. Sin embargo, Angemon evita que el Digimon oscuro secuestre a Hikari. Un rayo negro cae encima de Dark Knightmon, y este parece potenciarse, por lo que Angemon, al ver que sus ataques normales no logran hacerle nada, decide utilizar al máximo su poder, sacrificando su bastón sagrado y ejecutando un Heaven's Knuckle, a máxima potencia que hace que sus alas crezcan exponencialmente. El choque entre el poder de Angemon y el de Dark Knightmon obliga a ambos Digimon a volver a sus etapas anteriores, y, nuevamente, todos los niños elegidos son separados, aunque todos ellos continúan en el mundo digital. Instantes después, los relámpagos negros caen sobre varios Digimon, como Volkdramon, y también en numerosas zonas como el bosque o el océano. Entonces vemos a Moon Millenniummon retorcerse dentro del cristal, como si nos quisieran dar a entender que él está detrás de todo. Por su parte, Taichi, Hikari y Agumon parecen despertar en mitad del bosque y, tras buscar a los demás, Sora llama a Taichi a través del Digibice. Ella y Piyomon se encuentran en una zona con enormes flores y rodeadas de unos Digimon llamados Flymon. Yamato se une a la conversación y podemos ver que tanto él como Garurumon están luchando contra una manada de monocromon. Koushiro y Tentomon también se unen a la conversación y ellos parecen estar en una especie de vertedero de chatarra rodeados por el Deckardramon que vimos en el avance del episodio anterior y por varios Cyberdramon en sus versiones del 2010 y que se encuentran peleando entre ellos. Mimi y Palmon, por otro lado, se encuentran escalando un muro y, al mismo tiempo, huyendo de un golemón que les persigue. Joe y Gomamon, en cambio, han ido a parar a lo que parecen ser unas aguas termales naturales, aunque son interrumpidos en su baño relajante por un nanimón que, simplemente, se queda observándoles. Koushiro, entonces, menciona que la razón por la que han acabado separados puede ser debido a que Angemon trató de ponerlos a salvo con su poder. Finalmente, descubrimos que Patamon se encuentra agotado y en los brazos de Takeru. Ambos se encuentran en lo que parece ser un lugar bastante amplio. Koushiro, por su parte, menciona que, tras el incidente de la NASA, las redes están repletas de información que, a su vez, se convierte en energía negra y que ha confirmado que fluye hacia el continente donde los niños se encuentran. También menciona que hay muchas teorías conspiranoicas y que las agencias de inteligencia se encuentran investigando estos asuntos. También hay rumores de que el cohete transportaba un satélite espía, por lo que es de suponer que mi teoría de la que hablamos en el episodio anterior y que dice que los Digimon malvados quieren desatar una guerra en el mundo humano podría ir cogiendo forma. Por otra parte, podemos ver cómo Taker Dramon lanza varios misiles antiaéreos hacia los Cyber Dramon, haciendo que caigan sobre él y devorándolos para, como vimos en anteriores episodios, fortalecerse. Asimismo, mi otro yo menciona que, aunque son esporádicos, cada vez son más frecuentes los errores que ocurren en las agencias espaciales de todos los países, y menciona que allí debe ser donde los Zurumon huyeron para alimentarse. Entonces, Taichi les dice al resto de niños que contacten con los demás si sucede algo fuera de lo común. Koushiro, por su parte, menciona que seguirá reuniendo información, mientras que el resto de niños se buscarán entre ellos. Sin embargo, Hikari se queda pensativa y mirando a un punto fijo, y Taichi piensa sobre que a ella siempre le había pasado eso desde bien pequeña. Taichi Yagumon y la hermana de Taichi oyen un grito y Skull Nightmon recibe un relámpago en el cuerpo que le despierta. Por otra parte, Yamato, mientras Garurumon continúa peleando con los Monocromon, le dice a su hermano menor que aguante hasta que ellos lleguen, y Takeru le menciona que él y Patamon son fuertes. Garurumon entonces evoluciona en Wergarurumon y se deshace rápidamente de los Monocromon, o eso nos hacen pensar. Después vemos una escena entre Takeru y Patamon, donde este último apenas puede volar con sus orejas, tal vez porque aún le falta fuerza desde su combate contra Dark Knightmon. Por otra parte, Golemon no cesa en su empeño de atrapar a Mimí y Patamon, y la niña se encuentra lo que parece ser rubíes, por lo que comienza a buscar más, totalmente absorta en su tarea. Joe y Golemon siguen intrigados porque Nanimon continúa observándoles, cruzado de brazos y sin hacer nada. Cuando tratan de retirarse, Nanimon continúa mirándoles, girando su cabeza, por lo que Joe, asustado, vuelve a sentarse en las aguas termales. Un nuevo relámpago negro cae sobre Volkdramon, que, mientras camina, va arrasando con varios árboles que derriba a su paso, dirigiéndose hacia donde se encuentran Taichi y el resto. Agumon evoluciona en Greymon para encararse con Volkdramon. Los relámpagos de color negro siguen cayendo sobre dicho Digimon, potenciándolo. Esto, sumado a que Volkdramon es de nivel perfect, obliga a Greymon a evolucionar en MetalGreymon. Sin embargo, por muchas técnicas que utilice el Digimon Cyborg, incluyendo al transformarse en su Alterous Mode y al combinar al mismo tiempo varias técnicas, Volkdramon absorbe la energía de dichos ataques o, incluso, utiliza el fuego generado por su cuerpo volcánico para protegerse. Sin embargo, ayudado no solo por Taichi y su Digivice, sino también por la hermana de su compañero, después de recibir un fuerte golpe, MetalGreymon realiza una evolución en algo similar a lo que vimos en el episodio de Dandevimon, una especie de WarGreymon hecho puramente de energía. Este WarGreymon acaba ipso facto con Volkdramon, dejando a un debilitado Agumon en el suelo. A pesar de ello, en cuestión de segundos, Skullknightmon termina secuestrando a Hikari y marchándose en un Dark Mildramon mucho más grande que el anteriormente visto. Sin embargo, parece como que la niña acepta marcharse con el Caballero Oscuro, esa es la sensación que me da, finalizando en ese instante el episodio. El Digimon analizado esta semana es Angemon. En el avance del siguiente episodio vemos que la jungla comienza a arder y vemos también a un Lopmon tirado en el suelo para, instantes después, ver a un grupo de Megadramon bombardear la zona. También vemos aparecer a numerosos Alomon y a un Tankdramon, quienes se cruzan con Taichi y MetalGreymon. Y si no recuerdo mal, esto es la primera aparición en un anime que realiza Tankdramon. Vemos también a varios Batmon huir de la zona y a un Alomon mordiendo el brazo metálico de MetalGreymon. Aunque bueno, prefiero la imagen que ha recreado el mismo seguidor de Twitter que hizo el Padoro Daisy, Robylello. Es más... entendible. Jajajaja Volviendo al vídeo, el título del siguiente episodio será Huida de la jungla en llamas. Y el avance finaliza con varios Alomon corriendo y uno de ellos mordiendo el brazo de un Woodmon, quien perfectamente podría usar su Branch Drain y absorber toda la vitalidad de Alomon. Pero bueno, pasemos ahora a mi opinión y teorías. Por una parte, la zona en la que se encuentran Mimi y Palmon parece ser una zona rodeada por grandes cristales, por lo que... ¿Veremos a este Golemmon que las persigue evolucionar en Gogmamon para luchar contra ellas? Sería bastante épico, la verdad. Teniendo en cuenta el perfil de este Digimon, es perfectamente viable. Por cierto, si queréis conocer el perfil de Gogmamon, hace poco que lo analizamos en este canal, en la sección DigiAnalizador. Y podéis ver dicho vídeo en la pestañita correspondiente, arriba a la derecha de este mismo vídeo y también en las fuentes. Asimismo, tengo que adelantar que sigo intrigado porque Hikari se marche tan complacientemente con Skull Nightmon, la verdad. ¿Será él quien, desde lo más profundo de su ser, le estuviese llamando cuando la niña estaba en el mundo humano? ¿Será el resultado de que Tailmon haya sido corrompida por la oscuridad, tal como quería hacer Debbiemon con Patamon? Aunque si me preguntáis a mí, tengo la sensación de que Skull Nightmon se asemeja más a Wizardmon y a su papel en Adventure. No sé, son las vibes, como dicen los estadounidenses, que me genera dicho a Digimon en este anime, o al menos en este capítulo. Y más teniendo en cuenta que dicho Digimon aparecerá en el analizador del siguiente episodio, con lo que por lo menos Skull Nightmon es un Digimon relativamente importante. Por último, pero no por ello menos importante, como siempre digo, ¿será el Lopmon que hemos visto en el avance importante de alguna forma? ¿Quizás sea la reencarnación del Cherubimon que vimos en el flashback del episodio 5, tal y como Patamon es la reencarnación del Seraphimon de dicho grupo? ¿O eso se nos da a entender? ¿Y de ser así tendrá un compañero humano? ¿Quizá vuelva Wallace? No lo sé, supongo que el anime nos dará las respuestas que necesitemos. Espero. Tras esto concluimos aquí la review. Como siempre no olvidéis que en la descripción de este mismo vídeo pongo las fuentes de mi información y que en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones, sugerencias, dudas o lo que se os venga a la cabeza. Por favor dejad vuestro like y vuestra suscripción, ayuda muchísimo más de lo que pensáis. Juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koushiro Izumi. Cambio corto.